Entonces, lo creen que agarrando un micrófono y gritando y poniendo una música, un disco con música infantil horrible en unos altoparlantes que funcionan mal en un lugar con mala acústica, eso es una animación. Y la verdad es que muchas veces los pibes se desbordan y se desbandan porque el que está adelante no puede coordinar esa situación. ¿Usted qué piensa, Marisa? Yo creo que es importante ver la transpiración del chico cuando sale el cumpleaños. Un chico gordito, transpirado, bien transpirado, la pasó bien. No evitemos ese estado del niño. Pero llega a casa nervioso. Un baño de agua fría, un bañito de agua fría. Es lindo cuando llega con el globito, todas esas cositas, bien transpiradito, bien con todo el chocolate en la boca. Yo creo que es lindo que el chico en ese momento se excite y saque a relucir su agresividad. Y no en la casa. Con respecto a eso de los animadores, creo que hay que volver a los padres. Yo creo que hay que volver a que los padres sean los que animen. Una mamá Winnie Pooh, un papá Shrek, es lindo verlo. Pero al chico le da vergüenza que papá esté disfrazado de Shrek. A mí me parece que si son papás que están...